bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde les voy a enseñar a cómo borrar todo el historial de google desde su computadora o pc laptop y mini laptop lo primero que debemos hacer es seleccionar en la parte inferior derecha referencias luego hacer clic en historia o historial luego le damos clic a borrar actividad por seleccionamos la fecha como queremos borrar todo le damos a siempre luego a borrar y ya aparece el mensaje diciendo se borró toda la actividad de búsqueda es decir ya finalmente se borró todo el historial de google no de google chrome porque si queremos borrar el google lo que debemos hacerle es esto si clic en historial o control h después eliminar datos de navegación esperamos intervalo de tiempo seleccionamos todos seleccionamos todo esa casilla que está aquí para borrar todo y le damos a borrar datos ahí se va a borrar todo el historial de google chrome pero lo que hicimos fue borrar el historial de google borrar las búsquedas de google si le gustó el vídeo de me gusta compártanlo suscribanse a este canal active la campanita para que vean todos los vídeos que subos y me gustó poder ayudarles gracias por su atención adiós